Sobre el mar de Margarita En mi pueblo poquito a poco voy caminando Las viejas siempre saludan Y yo siempre respondo cantando Pescadores de mi tierra Llenan de flores blancas el puerto Desde las casas de piedra Las telas bailan a contratiempo Y en el medio de la plaza Esa es la que antes siempre jugaba Otros niños ahora juegan Lanzan al aire abanicos de agua Me llaman Nela La de la voz quebrada Paso la noche en vela Cantando coplas de madrugada Me llaman Nela Soy de canela y fuego Si quieres que te cante Vas a tener Que robarme un beso Vengo de un mundo tan viejo Nuevo amigo del dolor y el hambre Un mundo tan verdadero Solo para corazones grandes Un mundo de fantasía Sin muros altos ni falsedad Me llaman Nela Donde solo vive gente Donde solo vive gente Que busca un trago de liberca Me llaman Nela Me llaman Nela La de la voz quebrada La de la voz quebrada Paso la noche en vela Cantando coplas de madrugada Me llaman Nela Soy de canela y fuego Si quieres que te cante Vas a tener Que robarme un beso Que robarme un beso Un mundo tan viejo Estoy pensando Ya te estoy pensando Que robarme un beso Que hará Yo te lo que aimes ¿Dónde tú